Presidente Nayib Bukele le dio una tremenda ahuevada a CNN en español y pues aquí Fernando del Rincón va a salir llorando después que el presidente Bukele en las declaraciones que dio a Fox News en una entrevista que le hizo Tucker Carlson dijo de que que noticias cuatro visión en prime time tiene más vistas que las que tiene CNN en español en todo Estados Unidos ya lo veníamos a ver ya lo veníamos a ver eso y bueno señor que es el primer video porque al final del video le voy a enseñar la tremenda arrastrada que el presidente Bukele le dio a CNN en español y ustedes saben de que bueno ustedes que viven en Estados Unidos conocen esto nadie mira CNN en español o sea díganme de plano quienes de ustedes miran CNN en español no te caigas portillito desde que te puse este casco no te andan dando en la cabeza relajate portillito me vamos a dejar a portillito ahí mientras le doy un besito al chuchito aguacatero ya que me lo encontré debajo de una ceiba bueno señores antes de hablar de la tremenda ahuevada que le dio el presidente Nayib Bukele a CNN en español vamos a hablar primero de que señores allá en la asamblea legislativa llegó este el apóstol Santiago Zúñiga este que le mandó un mensaje de la asamblea legislativa al presidente Nayib Bukele Zúñiga es un reconocido pastor evangélico este de Tococoa Colón Honduras y aquí ustedes lo pueden ver como él le manda un mensaje al presidente Bukele y se los quiero enseñar porque llegó señores desde de Honduras llegó este pues el pastor evangélico allá a visitar a la asamblea legislativa y a mandarle un mensaje al presidente Bukele señor ustedes se dan cuenta que últimamente la gente llega a la asamblea legislativa antes quienes llegaban a la asamblea legislativa si solo ladrones habían ahí y desde que nuevas ideas junto con el presidente Bukele agarraron el mando de la asamblea legislativa pues más gente más gente está llegando este a la asamblea legislativa a ver las plenarias y pues bueno aquí le voy a decir el mensaje que dio desde Honduras que me dijo viajó desde Honduras para estar en una de las este plenarias aquí escuchen lo que va a decir palacio legislativo donde se encuentra un personal que rodea a Nayib Bukele el hombre que tiene los testículos en el puesto que ha venido a poner el tren de aseo me entiende cuando me refiero al tren de aseo estoy hablando que echaba la cárcel todo lo que se llama basura todo lo que no sirve me entiende así es de que el hombre si Dios lo tiene en esta nación es para darle otro reflejo a este país del salvador así es de que antes no se podía caminar en esta nación del salvador por las calles porque el que no lo mataban lo golpeaban y un solo desorden hoy usted camina tranquilo bebiéndose su fresco comiéndose sus bocaditos sin ningún problema sin miedo se siente en cualquier parte no le tiembla el cuerpo gracias a mi padre celestial que está en las alturas que tiene este varón gobernando a Nayib Bukele y mi respeto para Nayib sepan ahí que no está solo mis oraciones pues estarán constante para usted sepa que cuando un hombre de Dios dobla rodillas para orar por un hombre como usted que le gusta la limpieza el orden la santidad sepa que Dios estará con usted hasta que Dios lo tenga en esta tierra me entiende he venido he pagado un precio desde tocó a colón honduras para estar en esta nación del salvador para venirle estrechar la mano y darle un abrazo y al mismo tiempo orar por su vida porque como lo hablo y lo digo y no me cansaré la carga que usted tiene encima no es fácil de ver un montón de ratas que tiene de enemigos por por poner la justicia la limpieza en este país del salvador así es de que yo sé que no es fácil los enemigos que usted tiene bienvenido al posto pastor zúniga al salvador y pues bueno miren ahí se dieron cuenta cuando tú haces las cosas bien y poner las cosas en manos de Dios y tener gente orando por un líder como no te van a salir las cosas bien si todos los mandatarios hicieran eso me entienden y miren que lo dijo como como antes lo peligroso que era vivir en el salvador ustedes saben lo peligroso que era vivir en el salvador de 30 a 40 homicidios por día teníamos y nos convertimos en una nación brother nos visita la gente de otros países cuando de honduras iban a querer visitar el salvador cuando dígame usted hombre si éramos nosotros los que íbamos a honduras a ver la maravilla de las islas y todo no y salvador era peligroso pues bueno si aquí ustedes lo pudieron ver está el pastor el único presidente que tiene los pantalones para atacar la delincuencia bien bien lo dijo ahí así que bienvenido ahí 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 lo recibieron y pues como le digo ustedes siempre los hondureños van a ser bienvenidos en nuestro país el presidente buque le ha demostrado mucho amor al pueblo de honduras ha ayudado en momentos difíciles este con huracanes ha mandado víveres mandó este vacunas para el tiempo del del covid y siempre el presidente buque le ha dicho de que deberíamos de ser un país hermano y que la política no no nos debería dividir y el presidente buque le también ha expresado en varias ocasiones este las tierras que tiene honduras o sea ese provecho que todavía no le han sacado todavía no han explotado el país para que o sea las tierras que tienen honduras que servirían para de cierta manera traer turismo siempre y todo y que desafortunadamente políticamente no han podido saber cómo hacer el presidente buque le siempre ha mostrado un amor honduras por lo que tienen o sea las tierras grandes que tiene y pues bueno ojalá más adelante hagamos una unión centroamericana liderada por el presidente buque le a ver qué onda pero bueno señores pasemos entonces a la noticia donde el presidente buque le como ustedes están viendo acá se presentó con mister a toker carson de que ustedes saben de que es un presentador famoso de fox news ok presidente buque le no le dio entrevistas ni univisión ni a cnn ya que pues obviamente ellos solo están de un lado y pues ustedes saben ustedes saben que el presidente buque le no le va a dar entrevistas a personas que usted apeste a periodistas oa canales de televisión que solamente están hablando lo malo que está pasando en el salvador y que son periódicos y que son televisoras que la gente de a poco va dejando porque ya nadie le cree porque siguen guiones este de sus jefes y por el presidente buque le se presentó este allá en fox news y le tiró una tremenda que le dio en la nuca cnn después que el presidente buque le dijo de que noticias cuatro visión en el salvador en prime time tiene más vistas de las que tiene cnn en estados unidos bro tremenda rastrán ya se lo voy a enseñar hombre se lo voy a enseñar para que usted lo mire acá no 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 Uy brother Lo que el presidente Bukele dijo al final Ay No tiene sentido que CNN ponga sus shows De noticias al aire Uy bro Yo sabe que todavía no ha salido la traducción Este al español Pero aquí se los voy a poner Dice presidente Bukele Esto es lo que dijo CNN en horario estelar tiene Como medio millón de televidentes Dice canal 4 en El Salvador O sea noticias 4 visión Tiene el doble de rating que CNN En todo Estados Unidos Que tiene 300 millones de personas Dicen o sea no tiene sentido Que sigan transmitiendo Sus programas Juelule letal Aquí el presidente Bukele para los que no entendieron Este presidente Bukele Está hablando Obviamente no puedo presentar toda la entrevista Acá el presidente Bukele Está hablando sobre CNN Y el hecho de que CNN en español Más que todo CNN en español Este nadie los ve O sea nadie los ve Obviamente a ellos El presidente estaba diciendo O sea en El Salvador Tenemos 7 millones de personas De los cuales Un millón de personas Miran el noticiero Este 4 visión En horario estelar O sea en horario de la noche Cuando todo el mundo está viendo la tele Y el dijo Y CNN que viven O sea que están en Estados Unidos Tiene su sede Ahí en Estados Unidos CNN en español En el horario estelar O sea en la noche Cuando todo el mundo está viendo Ni siquiera tienen Medio millón De Personas Viéndose CNN en español En un país Que tiene 300 millones De personas Como Estados Unidos O sea Que O sea No se compara Los 7 millones Que tiene El Salvador Entonces Ahí fue un golpe letal Porque el presidente Bukele Si usted Se pone a analizar Usted que vive en Estados Unidos Por eso les decía a usted Al principio del video Cuantos de ustedes Miran CNN en español Y es que CNN en español Pues obviamente Nadie lo ve Y aquí pues Obviamente Quien va a estar llorando Y quien va a estar Ahí como niña Diciendo Va a ser Fernando del Rincón Que yo estoy seguro Que dentro de poco Va a empezar a hablar ¿Por qué a Tok? Va a empezar a hablar Y a decir Y va a empezar a dar Un montón de puntos Diciendo de que No mire Ese Ese Fernando del Rincón Yo estoy seguro De que Va a rascar Hasta lo más profundo Para ver los ratings Y todo Y sacarlo Y decir Presidente Bukele Usted es un mentiroso Ya lo van a ver Estoy seguro De que Va a salir a reventar Pero no Miren ve Si o no El presidente Bukele Tiene razón Quien mira CNN en español Y ellos querían Una entrevista Llorando Porque el presidente Bukele No le daban entrevista No Si ellos lo están Utilizando al presidente Bukele Para los ratings Y para ellos Hacer dinero Y no le va a dar Entrevista A periódicos Chayoteros Hombre Que solo Siguen guiones De sus jefes Y no informan La verdad Igual que Univision El presidente Bukele No le va a dar Entrevista a Jorge Ramos Si estos no informan Hombre Si nosotros Ya nos dimos cuenta Que ya se les dio Vuelta la tortilla Nos dimos cuenta De que Univision Telemundo Y CNN en español No informan La verdad Sino que siguen guiones La gente le crea Un youtuber Aquí con una cámara De 5 pesos A unos que tienen Allá edificios De millones de dólares Con cámaras De 30 mil dólares Cada una Mientras tanto Jorge Ramos Ahí pues En la esquina De una palmera Viendo Porque al presidente Bukele No le dio Entrevista Ya que ustedes Saben que El presidente Bukele Se negó A darle Entrevista A Jorge Ramos De Univision Y también A Fernando Del Rincopo Que no le va a dar Una entrevista Si no los miran Hombre Bueno señoras Déjenme saber Usted Que opina Tremenda Tremenda Arrastrada Miren la gente Mira Mira más Donde dice Cuatro Visions Ese otro Pero el presidente Bukele Estaba dando Un punto Un punto Claro De que Pues de cierta Manera La gente En un país Pequeño Miran más A esta Televisora Que en Estados Unidos Donde hay un montón De hispanos Que pueden ver CNN español Y que no los Miran No los miran Pero bueno Ya lo de noticias Cuatro Visions Ustedes saben Que ya ese Otro Rollo Ya es Otro Veinte Pesos Mamayita Usted sabe Que son Otros Pero bueno Señores Pero la verdad Es la verdad Y así está La situación Señores Gracias por Hacer visto Este video Señor Recuérdense Una cosa De que Cristo El Señor Está esperando Que tú Vengas A recibir El chuchito Aguacatero Mandarle Un saludo A Fernando Del Rincón Que no vaya Allá A rascar A lo más Profundo CNN A buscar Todos los Ratings Para enseñar Estoy seguro Que va a ser Estoy seguro Que va a ser Salud Salud Pues Salud ¡Gracias!